Se nos acabaron las vacaciones Con este video estamos terminando nuestro recorrido por la costa Michoacán a donde hubo mucho mar y muchas olas Disfruten el recorrido que tuvimos de Caleta de Campos a Morelia, Michoacán Tuvimos ahí unas amistades nuevas, unos perritos nuevos que conocimos Acompáñenos en nuestra última aventura Pero antes, no se vayan sin quedarse con este consejo que les damos para que vivan su vida de una forma más sabia Los pies de la mujer infiel descienden hacia la muerte Sus pasos van derecho hacia la tumba No le interesa el camino de la vida Se va por el sendero equivocado y no se da cuenta Vamos a disfrutar esta aventura, quédense con nosotros en este y en los demás videos Denos un corazón Luego les explicamos lo del corazón ¡Y comienza la carrera! Ya nos vamos Ya nos vamos de Caleta de Campos Ya no nos vamos a detener en ninguna playa Así es que prácticamente Adiós a toda la costa Michoacana Bueno vamos a ir recorriendo la costa lo que falta pero si ya no nos vamos a detener Porque es tarde y pues tenemos que llegar a descansar Vamos a dar gracias al señor por este viaje y que nos cuide Bueno, que me comí Pedirle que nos cuide por este camino Que a veces son caminos que no son muy seguros Pero con su compañía nos irá bien Padre te pedimos que acompañes nuestro caminar Nuestro rodar Que nos guíes Y que cuides a las personas que van en esta carretera Señor del buen camino Ayúdanos a llegar sanos y salvos a nuestro destino Vamos a ver cuánta hambre tiene Griselda 11 litros 700 Bueno hemos recorrido 475 millas Y le acabamos de poner como dijo Cris 11 litros 700 mililitros más Así es que hay que llevar las cuentas Con el kilometraje que aquí les dejaremos Y el recorrido ¡Suscríbete! Sigue compartiendo con nosotros el regreso a nuestro hogar Si aún no formas parte de nuestra familia digital Te invitamos a que te suscribas Nos regales un generoso like Y por supuesto Compartas nuestros videos Compartas nuestros videos Dec Ahorita que venga una curva te digo, ¿va? Hemos llegado a Playa Azul y estoy viendo que cometimos un error en nuestra ida por la izquierda. Vimos que cometimos el error de atravesar por Playa Azul en lugar de haber tomado la carretera que va directamente. Ah no, pues queríamos llegar a Playa Azul, pues no cometimos ningún error. Prueba superada. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos muy bien. Aventureros, nos detuvimos a comer unas, a comprar unas ricas empanaditas. Miren, venden empanadas de piña, de camote, de coco, de plátano, de chorizo y no sé qué más cosas, ¿no? Sí, ahí dice, estamos aquí con nuestras amigas, ¿te llamas? Suleyma. Con Suleyma, que es la que nos despachó, muy amablemente me dejó entrar a su casa para ver a sus cachorritos aquí, que son de criollo con corriente. Y las otras chicas se llaman... Yuritsi. Y Yuritsi. Y... Perla Montserrat. Y Perla Montserrat. Muy lindas ellas, muy amables, despachan aquí muy atentas y pues aquí convivimos un rato con ellas. Si lo quieren, vengan aquí a la panadería, a la panadería el 5, aquí los están regalando, así es que vengan. Dos empanadas y un perrito gratis. Dos empanadas y un perrito gratis, les conviene. Gasolina. Sí. No, sí. No, sí. Bueno, están dando un consejo. que en lugar de venirnos a ver si nos repites por favor en vez de venirse hacia la mira agarren a playa azul para agarrar el boulevard ah bien y no lo hicimos nosotros por eso es que pues tardamos mucho más y más en tráfico bueno le echamos 3.8 litros y hemos recorrido 500 528 millas estamos llegando a la primera caseta después de salir de Caleta de Campos esta caseta es muy famosa aquí es la desviación hacia Ciguatanejo o hacia Lázaro Cárdenas atravesamos ya Lázaro Cárdenas y pues como vieron el consejo que nos dieron pues nos equivocamos nosotros y tardamos más en salir esto para los motociclistas es de $75 pesos y para los carros de $151 y para los motociclistas Pesas ¡Suscríbete! Estamos llegando a la segunda caseta, segunda caseta, después de Caleta de Campos. Eso tiene un costo de 51 pesos para las monjas y 102 para los granos. Esta es la caseta de las cañas. A ver, vamos a ver cuántos litros se gasta. Llevamos 630 millas recorridas. Ah, estamos en la gasolinera de cuatro caminos. 6.8 litros de más. Lleguen sus cuentas, acuérdense, aquí vamos a dejar el kilometraje y los litros de gasolina. Tercera caseta, es la caseta de... Estamos en la caseta de Santa Casilda, llegando a Santa Casilda y vamos a cruzar por esta caseta que tiene el siguiente cobro que es... 28 pesos. 28 pesos para motos, 56 pesos para carro. Aventureros, veníamos bien aclimatados, así de allá del clima de la playa. Y ahora ya entró el frillazazazo. Ya me estoy muriendo de frío y también estamos aquí entrando a la caseta de Taretan. La cuarta caseta o la quinta... La cuarta o la quinta caseta... Cuarta creo. Es la caseta de Taretan. Ya nos arropamos porque tenemos harto frío. Aquí pasando la caseta de Taretan y estamos viendo que estamos encerrados. Todos esos trailers se quedaron allí mal estacionados y no podemos salir. Y luego el del autobús de allá... También se quedó allí en la entrada y le dice uno de los que venían al chofer... No, ahí quedes ahí, ahí me estorba. Y apenas alcanzamos a pasarnos nosotros por una orillita. Pues nos va a tocar regresarnos así, para irnos hacia la carretera. Ya salimos. Casi nos dejan encerrados porque llegó un trailer de estacionarse. Pero no. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estamos pasando por una zona muy fría. Pinos. Mucho viento frío. Demasiado frío, muchos pilos. Muy rico también. Me sentí tanto fresco. Y muchos camiones. Aquí en esta subida se quedan muchos los camiones. Y como vieron acabamos de pasar la caseta. la última caseta con un costo de 85 pesos para carros y motocicletas ya nos está agarrando el agua primero un calorón, luego un brillazo y ahora el agua después empezó a llover y no traemos impermeables a ver cómo nos va con esta lluvia bueno aventureros ya llegamos de nuestro viaje por toda la costa michoacana y como llegamos ya anoche pues no le puse gasolina a la motocicleta así es que ahora les voy a decir cuánto fue lo que consumió en el último traslado que fue de cuatro caminos hacia morelia se gastó 7.7 litros, casi 7.8 litros nuestro último recorrido ¡Gracias!